Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales, como siempre lo que llevo puesto es colección otoño-invierno de ETA, y el arreglo de mi cabello, gentileza de la señora Claudia Dávalos de Heritage. Damos una vuelta de página para presentar la belleza y el glamour en este programa de Simplemente Corrientes. ¿Qué tal Roxana? Bienvenidos. En esta oportunidad Lancome nos presenta su último lanzamiento en cuidado de piel, una crema nocturna llamada Rennergy French Lift. ¿A partir de qué edad es conveniente usarla? Se puede usar a partir de los 40 años, es un tratamiento innovador que además de la crema propiamente dicha, trae un masajeador exclusivo para ayudar a la renovación celular de la piel. Linda época del año para cuidar la piel. Así es, es importante que empecemos con los cuidados, ya que en invierno la piel se pone más seca, más deshidratada, y bueno, es importante darle el cuidado que la piel necesita para que se reflejen nuestros rostros. ¿Y estás vos la experta en belleza de la marca para asesorar? Por supuesto, pueden acercarse cuando quieran para un asesoramiento exclusivo, personalizado. Saben que contamos con los últimos lanzamientos en cosmética, sobre todo en Lancome, que tiene un tratamiento indicado para cada persona, para cada tipo de piel. Gracias como siempre. Bueno, gracias a ustedes y los esperamos aquí en Junín, esquina Mendoza. Gracias.